13 asaltos en el Madison Square Garden de Nueva York, en California, el estado de California. Adolfo González, con quien perdió por decisión de los jueces. De Robertson, sí. Eso que ya esté afectando un poco a Durán. Pudiera ser. Otras peleas, exacto. Ahí, una buena derecha y cayó Robertson. En California, el estado de California. Adolfo González, con quien perdió por decisión de los jueces. Originada por el corte de Robertson o por el que está cortado. Pero es fortísimo, Dino. Este es en la ceja izquierda, a la altura del segundo asalto. Perdiciando energías. Y debe mantener bastante porque... Sí, porque se han cambiado de esquina. Derecha o fuerte cayó. De tango, el pie que contar. Perdiciandoiedad. Por favor. Deها con la puta. De la parte. De la parte. De la parte. Vale.